El movimiento Salvem el Parc ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que se puede observar claramente cómo manipulan las declaraciones del alcalde de Gandía durante una reunión que fue convocada para dejar claro ante los medios cuáles iban a ser las modificaciones definitivas de la remodelación del Parque San Pérez. Y atentándolos a sus demandas, evidentemente, este proyecto no te resabora el proyecto inicial en el que hemos anunciado en los últimos días, creo que una vintena de ocasiones. Se politiza el proyecto y algunos partidos de esta ciudad, con representación y no representación, ven esto como una arma arrojada contra el gobierno de esta ciudad y se comienzan a manipular la verdad. Aneu a ver ahora probes visuales de quina manera se está manipulando la gente. Ustedes han puesto que se van a talar árboles, que se van a talar árboles, que se van a quitar. Aquí ya le digo que el informe es un informe positivo, porque nosotros no tocamos para nada, sino que ampliamos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, ya le hemos escuchado. Ahora, los que estamos aquí, estamos de acuerdo con el proyecto, el proyecto va a tener todos los visos medioambientales, va a tener todo lo que tiene que tener, porque lo tiene. Compromiso aquí de todo el grupo de los que estábamos, que no se quita ni un árbol, ni uno. Nosotros no vamos a tocar, al contrario, vamos a ampliar el verde y no vamos a tocar lomas, no vamos a tocar montañas, no vamos a tocar nada de nada. Gracias. Gracias.